Seguimos hablando sobre los mitos de la creación. Vamos a tocar uno de los temas más polémicos sobre el origen del mundo, del universo, el origen de acuerdo a la Biblia. ¿Cuántas historias hay sobre el origen de la Biblia, del universo de acuerdo a la Biblia? Tenemos dos historias. Sí, 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 no se me espanten, son dos historias. En el libro del Génesis, el capítulo 1 y su continuación, habla de dos historias muy diferentes. La primera de las historias es una bonita. Vamos a platicar de cómo fue que surgió esta primera versión. Se supone que, según el versículo 1 del Génesis, en el principio de los principios, Bereshit Baraj, Elohim, en el principio de los principios, el Dios de los dioses, Elohim es un plural de majestuosidad, los reyes lo usaban en la antigüedad, Dios creó los cielos y la tierra, y todo estaba desordenado y vacío, continúa el versículo 2. Básicamente lo que menciona este relato de la creación del capítulo 1 de Génesis, que se los recomiendo que lo lean, está muy bonito. El capítulo 1 habla sobre que el Dios de los dioses, o Elohim en el hebreo, creó al humano al final. Primero hizo la luz a través de las dos estrellas, que son el sol y la luna. Sabemos que la luna no es una estrella, pero se le concebía como un astro luminoso por sí mismo en la antigüedad. En el día de hoy sabemos que es nuestro planeta gemelo que gira junto con nosotros en un mismo punto focal, aunque antiguamente se lo consideraba un satélite que giraba alrededor de la tierra. Sabemos hoy que no es así, que giramos ambos en torno a un mismo punto focal. Entonces, el libro de Génesis continúa de que después Dios creó el agua, después de crear el agua, fue creando las aves, creó los peces. Entonces, finalmente crea durante todo este proceso lo que conocemos como las plantas y después de las plantas los animales. Y ya hasta el final, en el día sexto, Elohim, Dios, crea a el humano, al hombre y a la mujer. Sí, así como lo oyen. Si ustedes leen el libro de Génesis, se van a dar cuenta que el día sexto Dios creó a los dos, al hombre y a la mujer al mismo tiempo y los creó hasta el final. Primero crea a los animales y después crea al hombre y a la mujer. Y el séptimo día descansó. Bueno, esa es la razón más importante por la cual los judíos, sobre todo, descansan el séptimo día, descansan el Shabbat, el sábado. Para ellos el sábado empieza en el atardecer, cuando el sol toca el horizonte y desaparece. Y termina cuando el sábado nuestro, Shabbat para ellos, el sol toca nuevamente el horizonte y para ellos ya empieza el día primero con el atardecer, con la noche. Para nosotros no, nosotros lo concebimos en base a las doce de la noche. Tenemos un concepto diferente de medición de tiempo. Entonces el primer relato de la creación, se los resumo, no se me aburran, no se me duerman. Acuérdense que estamos tomando café. El relato de la creación menciona que primero Dios el primer día hace la luz, los astros, posteriormente en los días subsecuentes el agua, la tierra los separa y va creando los peces, crea las aves, la vegetación, los animales y al final al ser humano, pero los crea los dos, hombre y mujer. Hasta ahí vamos bien. Una vez que termina este relato maravilloso, que no deja de ser excitante porque habla de una majestuosidad del creador, el otro relato de la creación es no menos fascinante, pero es una versión más antropomorfa de Dios. Menciona el otro, ya no se llama Elohim en hebreo, acuérdense que la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento, el Génesis está escrito en hebreo. Aquí ya no se menciona el nombre de Elohim, se menciona otro nombre. Se cree que es el verbo Hayah, que quiere decir fue, es y será. Hayah es un intemporal, un verbo parecido a nuestros infinitivos de ser, fue y está, pero por tradición vamos a, en lugar de leerlo como Hayah, lo vamos a leer como Yahweh. Aunque realmente no sabemos cuáles eran las vocales que esas cuatro consonantes tenían, pero ese es un debate de filólogos. No, no nos vamos a aburrir con ese tema. Vamos a decir que es Yahweh. Yahweh, que no el dios Elohim, sino Yahweh, iba en el jardín del Edén caminando, porque Yahweh lo concebían los judíos como alguien antropomorfo, alguien que podía caminar como ustedes y como yo. Una vez que camina en el jardín, decide, pues, crear al ser humano y lo forma de barro. Ahora, observen que el primer relato, dios no formó al ser humano de barro, simplemente lo creo como a todos los demás, pero hasta el final. Aquí no, aquí primero Yahweh crea al ser humano y una vez que crea al hombre, empieza a ver que el hombre estaba solo y le empieza a hacer animales. El orden de la creación es distinto aquí. Primero Yahweh planta un jardín que le pone Edén. Después Yahweh que ya plantó el jardín, crea al humano, al hombre. Pero después de crear al hombre, nada más a uno, se da cuenta que está solo y le empieza a crear a los animales. Pero como también los animales estaban, pues, no le eran la mejor compañía que podía tener un ser humano, Yahweh se preocupa y dice, no, 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 esto no está funcionando. Y es cuando hace que el ser humano se duerma y de su costilla le saca a Eva, a la mujer. Y así es como Eva se convierte en el último eslabón de la creación. Es una historia muy diferente, definitivamente. Pero no por ello deja de tener bastante belleza. La tradición de la iglesia ha consistido en unificar los dos relatos. Porque aun cuando son diferentes y no embonan muy bien, hasta cierto punto se contradicen. De todas maneras no deja de ser hermosa ambas historias. Y por lo mismo va de la mano una con el otra. Y nosotros en el español lo traducimos simplemente como Dios. Si no nos preocupamos mucho por si es Yahweh o si es Elohim y la forma en que están dados los relatos. Javier Irra nos manda muchos saludos. Gracias Javier por estarnos escuchando. Te agradezco mucho. Nos está comentando. Es interesante lo que nos dices. No me había dado cuenta. Lo voy a revisar en la noche. Gracias Javier. Te agradezco mucho tu comentario. Nuevamente Arlen Rodríguez. Gracias por tus palabras y por tus felicitaciones. Por supuesto es un honor que nos estés escuchando en el programa de Tomando Café. Muchas, muchas gracias por ello. Jenny Colín allá en Toluca nos dice. Hermanito gracias por estar, por los saludos que siempre me mandas. Te mando muchos besos, muchos abrazos y por favor menciona mis saludos al aire. Claro que sí Jenny por supuesto los estamos leyendo en este momento. Gracias por acompañarnos en el programa de Tomando Café. Gracias por estar con nosotros.